Y que oye con que sabor llega, reina de Los Ángeles y su cucumbia Y de como a regresarse, en todo con la misma fuerza Oye mi hermano vacío Venceré, porque él está volviendo Venceré, porque él no me gusta Venceré, venceré, venceré Venceré, venceré, venceré Venceré, venceré, venceré Yo amaré, porque él no me gusta Amaré, amaré, amaré Amaré, amaré, amaré Amaré, Señor, venceré Alabaré, porque él está volviendo Yo alabaré, porque él no me gusta Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, por sí, en nombre del Señor Y él ya vencerá Porque él está con nosotros La iglesia vencerá Porque él no nos va Venceré, venceré Venceré, venceré Venceré, venceré Venceré, venceré Venceré, venceré Venceré Hermanos y hermanas Adoremos al Señor en esta noche Vamos, vamos, gozándonos en esta noche Viva la vida, la esperanza, viva el amor Viva la vida, la esperanza, viva el amor Viva la vida, la esperanza, viva el amor Ay, que viva el Cristo, ay, que viva el Cristo, ay, que viva el Rey Viva la vida, la esperanza, viva el amor Viva la vida, la esperanza, viva el amor Viva la vida, la esperanza, viva el amor Ay, que viva el Cristo, ay, que viva el Cristo, ay, que viva el Rey Que viva mi rey Que viva mi corazón Que viva mi rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva Cristo ¡Viva mi rey! 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 cuando can cantar alabanzas en la presencia de Cristo Jesús realmente pues más que ofrecer a Jesucristo más que la adoración y la alabanza queridos hermanos, así que hermano Antonio y a toda la familia, pues realmente que aquí con la anima, a quien que can compartir que es la que con la familia pues realmente le bendiciones, bueno, cuántas faltan así que pues, que can desear más y más de las ricas bendiciones de Dios en esta linda familia, pues muchas bendiciones a la hermana Magdalena, Enrique Le Rajle a Tono y a Ana pues Dios que no bendecir en esta hora de la noche, así también al hermano Manuel Silverio pues Dios que no bendecir también en los Estados Unidos, así que en esta noche pues Pajunamán, allá honra y gloria al Señor, nuevamente le está encargado, su hermano Nicolás muchas bendiciones a toda la familia pues can desear también bendiciones así que, pues de todo corazón pues can cantar alabanzas al Rey de Reyes en esta hora de la noche pregunto mis hermanos ¿Quién es el que vive? Cristo un poquito más fuerte y a su nombre Gloria Dios que no bendecir la vida de la hermana Julia también pues bienvenida en esta noche así que de todo corazón can adorar el Santo Nobre Dios así que cantamos al amor de los amores en esta hora de la noche aplausos al Rey de Reyes Señor de señores cantamos y dice Mi pensamiento eres tú Señor Llegó para que nace para que nace de los ángeles Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Señor Por siempre tú Mi fortaleza eres tú Señor Mi fortaleza Mi fortaleza Mi fortaleza eres tú Señor Señor Yo no lo puedo En ti No quiero No puedo La vida eres tú Porque 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 tú Me has dado un cariño Me has dado amor Y porque tú me has dado la mirada Y porque tú me has dado el desistir Porque tú me has dado cariño Y has dado amor Gracias Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Siempre tú, mi alegría eres tú Y porque tú me has dado cariño Y porque tú me has dado cariño Y porque tú me has dado cariño Y porque tú, porque tú me has dado cariño Y has dado amor Y porque tú me has dado cariño 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Hola! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Soy feliz. ¡Soy feliz! 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 Y guanima de a ti Para que el maldón se dan Y guanima de a ti Y guanima de a ti Y guanima de a ti Para que el maldón se dan Y guanima de a ti Honor y gloria a ti, Padre Porque yo que estoy Ahorita volarte Alaba, alaba en el Señor De todo el corazón Para libertar Jesús ha dicho Que si te hieres La gloria de Jesús Es sufrir para el milagro Jesús ha dicho Que si te hieres Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Ahí está la unión Verás la gloria de Dios 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 Aleluya, Aleluya Dios te la ha выглядado, Dios te la ha reconocido en el amor Dios te la ha ganado, Dios te la ha κάνado Llegué a la cabella esta noche Yo voy a usar la capchola y maestro bueno Adic la gloria de Dios Adic la gloria de Dios Espíritu Santo envíanos tu poder Envíanos tu unción en medio de esta iglesia Aleluya, Aleluya Envíanos tu poder Envíanos tu poder Envíanos tu poder Envíanos tu unción en medio de esta iglesia Que está que el Señor con todo fea que esta noche El Señor te va a llenar con esta unción El Señor te va a destruir en una manera Dios, 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 Espíritu Santo Envíanos tu unción en medio de esta iglesia Y este lugar de esta iglesia Envíe a tu poder Envíe a tu poder Envíe a tu poder Aumentame la fe Aumentame la fe Aumentame la fe Si Aumentame la fe Aumentame la fe Aumentame la fe Señor Yo quiero más poder Yo quiero y yo quiero más poder Su tática me dio, su tática me dio Yo quiero más poder Yo quiero más poder Sáname Señor, sáname Leja que llegue esta noche Se usan a clamar, yo le jatáquen Sáname Señor, sáname Señor, sáname Señor Sáname Señor Jesús Sáname Señor 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 Señor Dios te la tarda, Dios te la bendiga, corazón de Dios, Dios te la bendiga. Dios te la bendiga, corazón de Dios, Dios te la bendiga. Dios te la bendiga, corazón de Dios, Dios te la bendiga. Dios te la bendiga, corazón de Dios, Dios te la bendiga. Dios te la bendiga, corazón de Dios, Dios te la bendiga. 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 A mi hermano Antonio, a mi hermano Manuel A la Bélecina La familia de Covaralca, a mi hermano Antonio Tu clientas que una familia bendecida Una familia sagrada, una familia de mucha felicidad Señor San Señor Por esta comunidad San Francisco de Sales Por el hermano encarnado, mi hermano Nicolás A todos sus catequistas directivos Miembros que conforma esta comunidad Bendígalo por cada nombre Bendígalo Señor por cada miembro Amado Dios Todo corazón Porque en esta noche Buscando este avivamiento Buscando este poder Señor Gracias Jesús, el buen pastor Rey del universo Allá ponte los aplausos a ese adiós en esta noche Quien vive a su nombre Gracias, hermanos.